No existe otro Dios tan poderoso, tan grande como tú. No conozco otro digno, maravilloso, fiel y bueno como tú. Jamás encontraré otro camino donde las espinas se conviertan en rosas. Fuera de ti no hay otra fuente donde yo sacie la sed que mi alma siente. Yo, sin ti Jesús, solo soy un barco a la deriva. Señor, ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida? Yo, sin ti Jesús, solo soy un barco a la deriva. Señor, ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida? No conozco otro destino más hermoso que el que tú me has reservado. No hay nada, no, en esta vida, más valioso que el tesoro que me has dado. Jamás encontraré otro camino donde las espinas se conviertan en rosas. Fuera de ti no hay otra fuente donde yo sacie la sed que mi alma siente. Yo, sin ti Jesús, solo soy un barco a la deriva. Señor, ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida? Yo, sin ti Jesús, solo soy un barco a la deriva. Señor, ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida? Oh, solo tú tienes palabras de vida. No, no... No, no...